El narcisista te va a querer estropear todas las fechas importantes para ti. Tu cumpleaños, el Día de las Madres, el Día del Padre, si es que eres hombre, los festivales de los hijos, las cenas navideñas, lo que sea. Cualquier fecha que sea importante para ti te la va a querer estropear. Y esto lo va a hacer cuando él o la narcisista no son el foco de atención, el centro de la atención. Porque si es su cumpleaños, por supuesto que va a estar feliz, ¿no? Porque todas las miradas y toda la atención está dirigida hacia él o hacia ella. Pero si la atención está dirigida hacia ti o hacia otra persona, entonces hará todo lo posible para que tú te la pases mal. No le cedas esto. Es tu derecho pasarlo bien. Obviamente lo mejor es que termines la relación con cualquier persona narcisista. Pero si todavía no estás preparado o preparada para hacerlo, por favor, debes de tener paz interior. Y debes de saber que su plan es justamente que lo pases mal. No le des gusto.